Hola, les saluda Simena Rivas Plata Guerrero y te invitamos a participar del 6 al 8 de septiembre de la cuarta semana internacional del Cine en Corpo. Cine, retos e innovación, acción. Organizado por la carrera de comunicación audiovisual de UCAL y del octavo festival de cortometraje peruano organizado por Pink Jolet Producciones, en donde podrán participar de conversatorios, talleres y webinars. Hoy nos acompañan Paz Blog y Franco Dadone, ambos de Argentina, directores de animación y postproductores que nos compartirán sus experiencias en los procesos de producción a distancia en un conversatorio el día martes 7 de septiembre a la una de la tarde, hora Perú. Hola Franco, hola Paz, nos encantaría que nos cuenten un poco más de su trayectoria y su participación del octavo festival de cortometraje. Hola Comanda, Jimena. Bueno, nosotros con Franco Dadone somos argentinos, como vos dijiste. Franco reside en Perú y yo acá en Argentina, en la ciudad de Córdoba. Nosotros hace unos años que empezamos a trabajar juntos a distancia. Fundamos nuestra productora que se llama Ulla Besa Films y desde ahí estamos enfocados en el desarrollo y creación de contenidos de animación para distintas plataformas. Nuestra experiencia proviene de, digo, yo vengo más de lo que es el stop motion o sun animation y animación tradicional, mientras que Franco viene de animación 2D, digital, 3D, motion graphic. Así que bueno, decidimos unirnos para poder generar estos contenidos desde un lado original y creativo. Venimos desarrollando varios proyectos y bueno, un poco vamos a hablar de eso en el conversatorio. Bien, ahora comenzaremos con una ronda de preguntas. La primera pregunta es, ¿sobre qué tratará el conversatorio de animación a distancia? Bueno, la idea es, vamos a ir mostrando más que nada ejemplos de cómo empezamos a abordar el tema de trabajar animación a distancia, porque con PAS empezamos antes de la pandemia, empezamos a trabajar desde el 2016, 2017, 2016, entonces que hicimos nuestro primer cortometraje que fue como nuestra primera experiencia, que después vino en diferentes proyectos que tenemos ahora. Entonces vamos a hablar un poco de ese primer cortometraje, de cómo abordamos, que se llama Panic Point, después cómo abordamos Fauna, que es una serie animada para adultos, la cual estamos llevando adelante en este momento en un desarrollo bien avanzado. Y después vamos a hablar también un poco de otro proyecto que estamos empezando, que se llama La Maravillosa Huerta de Paloma y Ari, que es para niños. Y después tenemos dos o tres proyectos más que estamos empezando a trabajar para mostrar más o menos cómo es nuestra dinámica para llevar adelante esta primer parte que se llama desarrollo dentro de las etapas audiovisuales. Bien, correcto. La pregunta número dos sería, ¿qué procesos, herramientas y qué tipos de animación o ejemplos nos compartirán para que el participante pueda conocer más y se anime a estudiar animación? Bueno, vamos a mostrarles storyboards, animatics, presupuestos, tornamesas, biblias. Es muy importante el tema de las biblias. Vamos a mostrar teaser y, bueno, diferentes planes de acción para ir aplicando a medida que, o sea, cómo generar el calendario anual de cómo aplicar a diferentes concursos para obtener fondos de desarrollo. Para agregar cómo esas herramientas se pueden aplicar a distintos tipos de proyectos, tanto sean largometrajes, cortometrajes o series y distintas técnicas de animación. Más bien es cómo poder organizar eso y ver cada uno en su proyecto cómo puede manipular esas herramientas. Muchas gracias, Franco y Paz, por la información. Estoy segura que muchos se animarán a participar de este conversatorio. No se olviden que este martes 7 a la 1 de la tarde, hora Perú, tenemos una cita en el conversatorio de animación que se llevará a cabo vía Zoom. Para inscripciones y más información, al Facebook de la Facultad de Comunicación UCAL y en la web www.cortoperuanofest.com. Muchas gracias.